Seguridad del Estado. Ya le contaremos del paro de los empleados o públicos que continúa al menos hasta el próximo día viernes. En el registro civil solo se atiende emergencias. Somos los mejores de América. Sí, porque Grupo GTD es el mejor Internet de América según ranking Netflix. Cámbiate y vive la diferencia con la fibra óptica de Grupo GTD. Grupo GTD, en telecomunicaciones somos gente totalmente dispuesta. Me llamo Carol Delgado, fui alumna de Liceo Chihuayante entre los años 1999 y 2002. La educación que recibí con el apoyo y compromiso de mi familia fue fundamental para mi desarrollo profesional. Al hablar de educación siempre encontraremos desafíos pendientes, pero si revisamos tiempos pasados podemos darnos cuenta que las cosas se han hecho bien y continúan mejorando. En Chihuayante fortalecemos tus capacidades y desarrollamos tus talentos. Educación municipal, con todo y con todos. En Universidad Andrés Bello formamos para transformar Chile. Investigamos para aportar al conocimiento y al país. 25 carreras, formación de excelencia, con instalaciones y equipamiento de primer nivel. Innovadora, pluralista, abierta al mundo, con intercambio y doble titulación con universidades extranjeras. Y adscrita al sistema único de admisión. Postura a la Universidad Andrés Bello Concepción. Acreditada en Chile y Estados Unidos. Edificio Civic 2 y 3 de Inmobiliaria Paz, con modernos diseños y terminaciones de gran calidad. Invierte seguro en departamentos de uno y dos dormitorios. No pierdas esta gran oportunidad. Aprovecha de invertir con seguridad y confianza. Además compra tu departamento hoy sin IVA, con entrega inmediata y gastos operacionales gratis. Civic 2 y 3, ubicado en un sector de gran plusvalía y desarrollo, a paso de comercios, bancos, universidades y parques. Visítanos en nuestra sala de ventas, ubicada en Prat 733, Concepción. Edificio Civic 2 y 3, tu mejor inversión está aquí. Son los jóvenes del sur de Chile y Argentina quienes durante 25 años han cruzado la montaña para competir. Para intentar ganarle al viento, ese que vuela veloz por cada rincón del Viori. Ellos correrán por alcanzar la gloria en cada disciplina, en una región que se ha entrenado para eso. Atletismo, fútbol, baloncesto, voleibol, judo, natación y ciclismo. Bienvenidos a la vejésima quinta edición de los Juegos de la Araucanía Bio Bio 2016. Tú, que te aburriste de los corruptos y quieres un cambio. Tú, que eliges ir por más. En WOM te damos la libertad de tener más gigas siempre. Pórtate al nuevo plan de 7 gigas por solo 15,990. Y te damos el triple de gigas para todo. Por 12 meses en red 4G WOM. WOM, nadie te da más. Practico todos los días. Yo peleo con rivales para defender mi título. Sé cómo defenderme, pero también sé que son muchas las mujeres que no saben hacerlo. Para mí, necesito ayuda, por favor. Mi marido no acaba de golpear frente a mi hijo. La tranquilidad para el dinero es para allá. Si sufres de violencia, tu mejor defensa es llamar al 149 Fono Familia de Carabineros. La Universidad Técnica Federico Santa María ha obtenido para el periodo 2016-2017 el primer lugar a nivel nacional en el Times Higher Education World University Rankings, realizado por esta prestigiosa institución inglesa. La USM, además, se constituye como la tercera mejor universidad de Latinoamérica, dentro de las mejores 450 del mundo. Universidad Técnica Federico Santa María, líder en ingeniería, ciencia y tecnología. Bien, 20 horas y 45 minutos. Seguimos revisando informaciones aquí en Noticias Central por Canal 9, Bio Bio Televisión. Bueno, y a media marcha está funcionando el registro civil durante los días de paro, mientras que los trabajadores de FONASA, que habían normalizado sus actividades, se sumaron nuevamente a la movilización. En el noveno día de paro, los funcionarios públicos nuevamente salieron a la calle. Mientras tanto, la gente sigue agolpándose las afueras de los servicios y esperando ser atendidos.